...donde con la misma cantidad de soja compramos cada vez más computadores... El martes pasado Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, fue al Congreso de su país a pronunciar un discurso que se llama el Estado de la Unión. Y el domingo pasado, ayer, perdón, Cristina Fernández de Kirchner fue al Congreso de su país para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias. Lo que vamos a hacer entonces es hacer un brevísimo análisis de cada uno de los dos discursos para después ir rápidamente a la realidad de cada uno de esos países, a ver qué es lo que está pasando. Presidente Obama dijo, entre otras cosas, mi trabajo consiste en solucionar el problema. El costo de actuar es grande, pero el de no actuar es mucho mayor. No creo en agrandar el sector público. El gobierno no tiene que suplantar a la empresa privada, sino que tiene que catalizar las decisiones. Estar seguro del dinero depositado en los bancos, no voy a ayudar a los bancos, voy a ayudar a la gente, diría yo, voy a ayudar al sistema de pagos, por hecho no quiere que se caigan, digamos, los bancos. Y el presidente de Estados Unidos no se agotó en la coyuntura, sino que dijo, además que en una agenda más allá de este problema feroz que tiene Estados Unidos, desde el punto de vista económico, hay que reducir la demanda de energía importada, hay que darle bolilla, hay que prestar atención, fondos, a la deuda pública, a la educación, y quiero que eventualmente la deuda que quede para nuestros hijos sea menor que la que tenemos nosotros. Él sabe que en el corto plazo las tendencias van para el otro lado, ¿por qué? Porque tiene que hacer frente a una crisis. Pero dice, no me olvido, que estamos dando una coyuntura que eventualmente tiene que darse vuelta para el otro lado. Cristina Fernández de Kirchner, ayer en el Congreso, primero le dijo al mundo que el problema que tiene es un problema básicamente ideológico, con lo cual tuvo graves dudas de que esta crisis se pueda solucionar, desde el punto de vista de las autoridades que están a cargo, porque tienen algo así como estructuras, digamos, anquilosadas. La segunda cosa que dijo es que nosotros, dada la crisis, andamos fenómeno. Según la Presidenta de la Nación, el PBI sigue creciendo, las separaciones siguen aumentando, la desocupación sigue cayendo, uno en todo caso diría, perdón, esto es hasta algún momento de 2008, ya vamos a puntualizar como invitada esta noche, esta cuestión referida al comercio exterior. Pero exactamente lo mismo podríamos decir de que es cierto que hay recesión en el mundo, es cierto que hay recesión en Estados Unidos, en Europa, y acá también, porque la verdadera cifra de la caída del PBI del último trimestre de 2008 y comienzos del 2009 son realmente muy, pero muy fuertes. Cristina Fernández de Kirchner naturalmente confirmó su participación en la próxima reunión en Londres, que se va a hacer del Grupo Los Veinte, que sigue una reunión que se hizo en noviembre en Washington. ¿Quiere que le diga una cosa? De esa reunión no sale nada. Son demasiados, son 20, son multitudinarios, y muchos de ellos van a pedir en vez de sacar. La Presidenta de la Nación Argentina dijo, voy a ir a explicarle al mundo lo que verdaderamente le está pasando, y casi yo creo sugirió, o yo entendí mal, que le va a tratar de, entre comillas, exportar el modelo argentino, para decir, muchachos, si hubieran seguido nuestras recetas, entonces no hubieran tenido este problema, digamos, o cosas por el estilo. La lectura que se hace de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, de lo que pasó a partir de 2013 en adelante, no le presta atención a que hubo una recesión antes, y entonces inflar es más fácil. No le presta atención a las inversiones infraestructurales que se hicieron en la década del 90, y no le presta atención a la fenomenal mejora de términos de intercambio que hubo, que posibilitó que uno inflara la economía, agotara los stocks, insultara a todo el mundo, y recuperara con caída genuina de la tasa de desocupación 2003-2007. Ahora, lo que cualquier economía profesional dice es, muchachos, 2003-2007, A, ya pasó, B, es irreproducible para el futuro. ¿Por qué? Porque estamos en otra música, desde el punto de vista del nivel de actividad, como dije, el gráfico para ustedes, acá el tiempo que esto hizo así, esto, ¡paf! Exportación e inversiones, ya lo vamos a ver. ¿Desocupación cayó? Sí. ¿Cuánto trimestre había caído? Puede ser, vamos a ver cómo lo midieron. Ciertamente todo lo que estamos escuchando, desde el comienzo de 2009 en adelante, tiene que ver con más subvenciones, más despidos, más esto, más el otro, etcétera, etcétera. Es decir, para el gobierno no hubo ninguna exogeneidad, como decimos los económicos, sino que es todo, digamos así, mérito propio. Y acá viene la gran pregunta. Si según las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, esto funciona, ¿por qué vamos a cambiar? Tome nota. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Por qué? Porque hablar rápidamente de la realidad. Primero de Estados Unidos, del mundo, y después de, digamos, de acá. El último trimestre del año pasado, el PBI en Estados Unidos cayó fuerte. La cifra revisada, como la medimos nosotros, es 1,5%. Eso se anualiza. 1,5% menos. Caída. Fuerte. Acá también. Comienzo de 2009, todo lo que uno sabe, también. Ojalá nos sorprendamos gratamente, etcétera, etcétera. En Europa ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo el señor Obama? Dice, perdón, yo no sé nada, tengo un equipo, déjenlo trabajar el equipo. Gran diferencia con Argentina. Nadie en Argentina, desde que Roberto Labaña se fue al Ministerio de Economía, mira al Palacio de Hacienda para ver lo que pasa en materia de política económica, porque es irrelevante el Ministro de Economía o la Ministra de Economía. Irrelevante. Todo el mundo mira a Olivos, evidentemente que es la fuente. Gran diferencia con Obama. ¿Qué es lo que dice la política económica en Estados Unidos? La política monetaria, como dicen los libros, baje la tasa de interés a cero, provea liquidez. El resto es política fiscal. Y la política fiscal es la que hicieron con el programa de estímulo. Obama dice, 95%, la fuerza laboral, 95%, de la fuerza laboral cuando reciba el cheque el primero de abril, va a ver que tiene menos descuentos impositivos. Es la manera de dar más plata para, como se dice, neutralizar la confianza. Ya que hablamos de confianza, en un país, el yanqui, dice, no, tiene un problema de confianza. ¿Desconfianza de qué? Desconfianza de perder el trabajo, desconfianza de que le bajen los ingresos, desconfianza, resultado del hecho de que la casa que vive vale menos, las acciones que tiene valen menos, los títulos que vienen valen menos. Entonces Moraleja no está esperando que le confisque en alguno de los bienes que tiene, cosas por el estilo. Pero dice, por las dudas, vamos a gastar un poquito menos. ¿Tomará menos gaseoso? Quizás. ¿Comprará menos polenta? Muy probablemente. Pero lo que definitivamente no está haciendo es cambiando el auto. Por ejemplo, el americano vive con el auto nuevo permanentemente. Si usted vive con el auto nuevo y quiere hacer un elemento precautorio, la primera cosa que hace, ¿qué es? Tiro con el auto que tengo. Como a medio mundo o a todo el mundo le está ocurriendo exactamente lo mismo, la producción de autos y la venda de autos, ¡paf! Se desplomó. Dicho de otra manera, seguramente que en Estados Unidos, la demanda de bienes no durable cayó mucho menos que la demanda de bienes durable. Es parte del problema. Hoy los precios de las acciones en Wall Street cayeron, en Argentina también. Lo que estoy diciendo es si independientes hubieran subido o bajado. Capaz que venían a subir, no sé, no tengo cómo saberlo. Me preguntan, ¿terminó la crisis? No sé. Lo peor ya pasó, no sé. No pasó, no sé. No perdamos tiempo. Lo que tenemos que entender, lo que es básico para tomar decisiones, ¿dónde estamos parados? Recesión allá, recesión acá. ¿Y qué es lo que están haciendo las autoridades? Allá, me da la impresión en Estados Unidos que no parecen ser parte del problema. Acá, con un diagnóstico oficial donde la distancia entre lo que cada uno de nosotros ve en su accionar, cuando habla con los amigos, cuando hacen los colegas, y la presentación oficial que tuvimos ayer, digamos en el Congreso, es muy pero muy grande. Y, consiguientemente, uno tiene que esperar rectificaciones donde el que tiene que tomar las decisiones ve algún que otro, no ve, digamos así, ningún problema. Con la misma cantidad de soja, compramos cada vez más computadores.